Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El misterio del incendio en la Catedral de Managua ha sido resuelto en tiempo récord por la Policía Nacional. La institución asegura que fue causado por un fenómeno químico. Qué curioso, porque esa es la misma justificación de la existencia del Movimiento Sandinista 4 de Mayo. No somos un movimiento afiliado al gobierno. Mucho de la materia no podría explicar. ¡No pasará! Pero volvamos al incendio en la Catedral, que convirtió la Capilla de la Sangre de Cristo en el escenario de una película apocalíptica. Según Jaime Antonio Vanegas, comisionado general de la Policía Nacional y futuro sancionado por el mundo civilizado, lo que pasó fue esto. Se detectó alcohol isopropílico con una concentración del 96% de pureza. 96% de pureza en atomizador plástico color anaranjado con blanco, el cual es un disolvente volátil altamente inflamable, que genera durante su combustión vapores tóxicos de óxido de nitrógeno y mezcla explosiva en el aire. Hmm, no estoy seguro de tu trabajo detectivesco, Watson. Especialmente porque dos expertos consultados por los medios independientes coinciden en que esa explicación, pues, digamos que no es científicamente posible. Yo la verdad le creo más a los expertos independientes, porque sus salarios y pensiones no dependen de la compañera Rosario. La verdad no sé por qué se complican tanto. Usualmente la explicación más sencilla es la correcta. El incendio en la Capilla de la Sangre de Cristo fue causado por el meteorito. El meteorito volvió a reconstituirse por obra y gracia del MRS, que utilizó un atomizador superpoderoso construido por la CIA. Noten que el atomizador es anaranjado. Además fue comprado en línea por el hacker de lujo que filtró los correos de la compañera Rosario, bajo la dirección del imperialismo yanqui, que utiliza una ouija para comunicarse con los conquistadores españoles, siguiendo las instrucciones de los Illuminati. No hay que olvidar a los Illuminati. Y eso fue lo que pasó en la catedral. En Beirut, un incendio causó la explosión de más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio, que habían sido olvidadas por años en las bodegas de los muelles de la ciudad. Esa noticia me recuerda a mi infancia. Cuando explotó un buzón de armas en el viejo hospital militar. Fue como ver el sol de mediodía a las 11 de la noche. Y después, en los 90, cuando estalló el buzón de armas del FMLN en el barrio Santa Rosa. ¿Qué maña tienen los revolucionarios de olvidar grandes cantidades de armas de alto calibre y material explosivo en lugares donde no deberían de estar? Como hospitales, aeropuertos… Ah, no, perdón. Lo que pasó cerca del aeropuerto fue que cayó un meteorito. Ahí no había un buzón de armas. Pero volvamos a Beirut. En un despliegue admirable de solidaridad, la Policía Nacional de Nicaragua ofreció su versión de los hechos para facilitar la impunidad de los funcionarios responsables. Otro hábito duro de romper de los revolucionarios. La conclusión del Laboratorio de Criminalística de Nicaragua fue que la explosión no fue causada por más de 2.000 toneladas de nitrato de amonio. Fue un atomizador de 32 onzas de alcohol, el doble de lo que había en la Catedral de Managua. Para que vean, padrecitos, nos pudo haber ido mucho peor. La dictadura celebró el Día del Trabajador de la Salud condecorando a la ministra Marta Reyes y a las pseudoministras Sonia Castro y Carolina Dávila. Y para compensar por la cantidad de asistentes que llegaron portando mascarillas, se encargaron de sentarlos en mínima distancia para garantizar el máximo contagio posible del coronavirus. Y esto es sólo el principio de las fiestas. Heroica labor, cumplen, que cumplen valientemente nuestros trabajadores de la salud, que tienen el reconocimiento y el afecto de nuestro pueblo y que estarán en los días patrios, con orgullo patrio, en orgullo patrio, recibiendo la medalla de la independencia cultural Rubén Darío. Sí, primero lo echaron a morir al negarle el equipo de protección personal necesario para enfrentar una pandemia como la del coronavirus, sólo para sostener la ficción de que Nicaragua era inmune por obra y gracia del comandante Ortega. Y ahora a los sobrevivientes le entregan una medallita. Han cumplido valientemente el servicio a Dios, a la patria, al modelo cristiano y solidario en estos tiempos de pandemia y lo siguen cumpliendo, aún a riesgo de sus propias vidas y a riesgo también de la vida de sus familiares. La vicepresidente no ofrece detalles sobre las cantidades de trabajadores de la salud que han muerto, así que nosotros les vamos a ayudar a ponerse al día. Según el Observatorio Ciudadano del COVID-19, entre los trabajadores de la salud se reportan 101 muertes sospechosas, incluyendo a 44 médicos, 22 practicantes de enfermería, 14 funcionarios administrativos, 8 laboratoristas, 3 visitadores médicos, 3 odontólogos y 7 miembros de personal de apoyo. Para esta semana, se cuentan con 768 casos sospechosos en trabajadores de todo el país. Y en general, en Nicaragua, el observatorio registra 9.436 casos sospechosos y 2.591 muertes. En comparación, el MINCE reporta 3.902 casos y solo 123 muertes. Creo que la compañera Rosario y la ministra de Salud deberían compartir una edición especial de la Orden Rubén Darío en grado mentira. Pero van a necesitar una grúa para cargarla. Autoridades de la Iglesia Católica decidieron suspender la tradicional celebración de las fiestas de Santo Domingo para prevenir el contagio del coronavirus entre la población. Sin embargo, la alcaldía de Managua siguió adelante con sus planes y montó una fiesta pirata para prevenir la pérdida de 10 millones de córdobas que tenían asignados para lavar. Perdón, para gastar en ese evento. Por una vez, la alcaldesa Reina Rueda cedió el protagonismo al vicealcalde Enrique Armas y dejó que fuera él el que se disfrazara de Santo Domingo. Creo que eso califica como sacrilegio. Esta semana se hizo evidente que la crisis económica ya está golpeando a las encuestadoras porque MIR reveló su último cuento de hadas. Perdón, su última encuesta, donde aseguran que el comandante Ortega tiene 90% de aprobación. ¿De plano? ¿90%? Después de ocultar más de mil muertos por coronavirus, poner en peligro al personal de salud, negarle la entrada al país a centenares de nicaragüenses y ya no digamos asesinar a más de 300 ciudadanos, exiliar a más de 100 mil y sí, robarse 4 mil millones de cooperación venezolana y mantener a al menos 90 disidentes políticos secuestrados en las cárceles, incluyendo a Kevin Monzón, un muchacho de apenas 19 años, apresado por burlarse de los dictadores en videos que compartían sus redes sociales. Fuentes cercanas a MIR aseguran que precisamente por todas esas razones decidieron bajarle un 10% al número que iban a poner originalmente. Ya saben, para disimular un poquito y no poner en peligro su credibilidad. El rey emérito Juan Carlos de Borbón huyó de España para evadir una investigación sobre desvío de capitales. El exmonarca alcanzó a aclarar que no considera a Nicaragua como un posible destino de exilio, porque para monarquía cleptómana ya tenemos suficiente con el talento local. Buenas noches.